Atención porque vienen rapidísimamente, son 1.600 metros, Limington en primera posición, el imbataido Limington a continuación viene Resilie, el número 2, Resilie se está metiendo, Resilie es el número 7, 2, 7 y cerrando la marcha precisamente Takiru. Bonito plano de nuestra cámara car para que vean ustedes la belleza de una carrera de caballos, se está metiendo ahora por fuera Susu con la monta de Carudel, Susu es el caballo número 3, Susu puede ser una de las sorpresas. Susu en primera posición, después Limington, a continuación Underguy, a continuación Resilie, después metiéndose Gatún y siguen en las últimas posiciones, en última posición estamos viendo ahí a Júpiter con la monta de Gelaber. Sigue Susu en primera posición, caballo número 3, pero viene muy rápido Under con esos lunares oscuros, después la primera monta de Asturias, Limington, Limington que viene de conseguir dos victorias, viene imbatido, pero se lo está poniendo muy difícil Susu con la monta de Carudel. Susu es de la cuadra Sabodia con la preparación de Delcher, viene Susu, Underguy y el resto de los participantes. Susu, Underguy, a continuación Limington, Resilie, después estamos viendo también a Gugú, algo más retrasado Gatún y ahora metiéndose por fuera Takiru que no ha dicho su última palabra. Atención ahora Underguy, Underguy va venciendo ya a Susu, Underguy en primera posición, atención a Takiru que se ha abierto del todo, Resilie no encuentra hueco. También viene fuerte Júpiter por fuera, ahora sí, ahí viene Júpiter Resilie, les quedan 100 metros, Júpiter Resilie, es la victoria entre ellos dos a favor de Resilie, Resilie Júpiter.